Y en este día que celebramos el Día Mundial de los Derechos Humanos, de la protección de los derechos humanos, quiero traer aquí a Visionarias y a este programa Vis a Vis, un caso al que le he seguido más de 17 años, casi 20 ya, y que tiene que ver mucho con el tema de derechos humanos, y que lo traigo a colación porque es un caso que no es excepcional, no es algo puntual, no es algo, no sé, una cosa rara de la vida, es un caso que le puede pasar a cualquiera. Y es el tema y el caso de Nelson Serrán, el único ecuatoriano que está condenado a pena de muerte en la Florida, que fue secuestrado aquí en el Ecuador, enviado a los Estados Unidos sin papeles y respetando totalmente todos sus derechos y expuesto a la pena de muerte en un proceso totalmente violatorio y en donde nunca se llegó a probar que él tenía relación con las muertes de las que le acusaron. Más bien hoy, y me acompaña aquí Óscar Vela, se han puesto sobre la mesa decenas de pruebas a favor de Nelson Serrano y ahora estamos necesitando que el gobierno nacional tome las acciones del caso para poder salvar la vida de Nelson, liberarlo, regresarlo a su país y resarcir este caso. Entonces, doy la bienvenida a Óscar Vela, quien ha seguido de cerca este caso y hasta se ha convertido ya en un abogado, parte activa de este caso y también en Zoom tenemos a Francisco Serrano, con quien he seguido este caso y con quienes hemos hecho algunas acciones, apoyado con toda la convicción, la lucha de Francisco Serrano para liberar a su padre, Nelson Serrano. Buenos días, Francisco. Sí, es. Oscar, quisiera empezar contigo. ¿Cuál es la situación en este momento del caso de Nelson Serrano y qué debe hacer el Estado ecuatoriano? ¿Cuál es la tarea pendiente? Gracias, Daniel. Muchas gracias por la entrevista otra vez y por estar siempre con nosotros en este caso. A ver, la situación actual es que Nelson depende de dos recursos judiciales. Eso primero. Un recurso de resentencia que se llama, que solo rebajaría la pena, pero es un recurso necesario de agotar según los parámetros de la justicia estadounidense. Y un recurso federal que es en el que se podrían presentar todas las pruebas que se han descubierto en los últimos años a favor de Nelson, que son, como tú dices, innumerables y sobre todo pruebas que demuestran fehacientemente su inocencia. Eso en la parte judicial. En la parte judicial necesitamos que esos recursos se despachen. ¿Eso tiene que hacerse en Estados Unidos? En Estados Unidos son recursos que están, de alguna forma, detenidos injustificadamente, ilegalmente, por parte de la justicia estadounidense, de la justicia de Florida. No los han despachado y ahí es cuando necesitamos la primera intervención del Ecuador, del gobierno. La fuerza del Estado, la fuerza de un gobierno para tratar estos temas, para conminar, para exhortar a que se despachen esos recursos, a que se le dé la audiencia que necesita de Nelson Serrano y a que se le dé la posibilidad de un juicio justo, es el primer pedido que hemos hecho al gobierno ecuatoriano. A través de todas sus instancias. Cancillería, política, procuraduría, etcétera. Es decir, esa es la primera parte. Ahora, esta primera instancia que necesitamos que se evacúe, que es la resentencia, hay que explicar que parte también de una violación de derechos y una actuación corrupta dentro del proceso que se hizo en contra de Nelson Serrano. La ley norteamericana y en la Florida también se establece que para condenar a una persona a pena de muerte tiene que haber unanimidad del jurado. En este, como en muchos otros casos, no hubo unanimidad del jurado. Nueve de doce jurados votaron a favor de la pena de muerte, pero tres no estuvieron de acuerdo con ello. Y solo por esa razón no pudo haber sido condenado a pena de muerte. Sin embargo, lo fue. Para reconocer ese error, la justicia americana está deteniendo y deteniendo y deteniendo y deteniendo las acciones, que la pandemia, que no sé qué, que una cosa, que otra, y está deteniendo esta decisión de resentenciarlo para poder dar paso a esta otra acción judicial. Y quiero preguntarle a Francisco, ¿por qué están demorando tanto esto? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que están esperando que pase, que suceda, para no enfrentar las consecuencias de esta corrupción y de esta injusticia alrededor del caso de Nelson Serrano? Francisco. Gracias, Janet. Sabes que está muy claro, para mí y para todos los que estamos peleando aquí por la reforma judicial del sistema de la Florida. El estado de la Florida está bajo una vergüenza fenomenal. Es el estado que ha tenido muchos más exonerados que cualquier otro estado. Y cuando hablo de exonerados, estoy hablando de gente inocente que ha sido condonado a la pena de muerte sin evidencias y donde se ha descubierto no solamente la inocencia, sino también la corrupción a nivel de la fiscalía y del juez. Y así mismo han podido tomar su libertad. Pero claro, después de 20, 30, algunos 43 años después de estar en la cárcel, la pena de muerte, la han dejado soltar. Entonces, el Ecuador, digo, perdón, la Florida, no quiere soltar el control de este caso. Entonces, en el momento que se resentencia mi padre, ya la Florida no tiene el control del caso y esto pasa a manos de las Cortes Federales. En lo cual, esas Cortes Federales ya están muy acostumbrados en revisar estos casos de la Florida. Descubrí claramente que hubo violaciones constitucionales, tantos como legales de corrupción, y no le van a dar la libertad a mi padre. Tengo la sensación, Francisco, de que están esperando que la salud de tu padre se deteriore cada día más y quizá la muerte encuentre primero que la justicia. Esa es la parte que duele de pensar que hay gente en el gobierno, de lo que están viendo, es que mi padre tiene 83 años. No le dan la atención médica a propósito. Le abusan físicamente y mentalmente más que todo, solamente para ver si se muere. Porque ellos creen que al momento de morirse mi padre ya termina esta saga y ellos se liberan de exponer todas las evidencias y las verdades de este caso. Oscar, ¿qué puede hacer el Estado ecuatoriano, qué debe hacer el Estado ecuatoriano para lograr, por ejemplo, la resentencia? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que actuar a nivel diplomático, gobierno a gobierno? ¿Qué se puede hacer ahí? A ver, lo primero es que hay que tomar la decisión de apoyar a un ciudadano ecuatoriano, a un ciudadano cuyos derechos fueron violados en su país. Fue secuestrado, recordemos, en el año 2002, tras una serie de delitos, una cadena de delitos cometidos contra él por acción u omisión de autoridades. Por esa razón el gobierno ecuatoriano está, el Estado ecuatoriano está condenado por la CIDH a proteger, a amparar, a defender, e inclusive a proveer los fondos para toda la defensa de Nelson Serrano hasta que se termine este caso. Y eso es lo que estamos buscando, que te tomen la decisión de hacerlo con fuerza, con la fortaleza que tiene un Estado, un gobierno, de presentarse y decir, señores, la justicia de Florida está retrasando injustificadamente la audiencia de Nelson Serrano, o los juicios de Nelson Serrano. Denle la oportunidad de un juicio. Esto es lo que ha hecho, por ejemplo, España con Pablo Ibar, con fuerza. Un gobierno que se presenta, un gobierno a través del Ejecutivo, del Legislativo, que se presenta y dice, señores, nosotros respaldamos a nuestro ciudadano, a Pablo Ibar, a Nelson Serrano, es lo mismo que estamos pidiendo. El caso de España, Pablo Ibar, es un caso emblemático, pero hay otros casos en donde también el Estado español ha respaldado y ha defendido a sus ciudadanos cuando hay estos indicios de que ha sido condenado ilegalmente a pena de muerte. José Joaquín Martínez, del caso más claro. José Joaquín Martínez, que ya está libre, él estuvo apenas cinco años en el corredor de la muerte, sentenciado injustificadamente, era inocente, y él recibió el apoyo de la Casa Real, del gobierno español, inclusive del Papa Juan Pablo II en aquel momento, para lograr que efectivamente se le diera la posibilidad de un juicio justo. Y en ese juicio justo demostró su inocencia y salió. Eso es lo que estamos pidiendo, que el Estado tome su papel, el papel que le corresponde, en defensa de su ciudadano, al que no lo ha defendido durante muchísimo tiempo. Han dejado ahí todo esto para que navegue solo Nelson Serrano en esto, para que se defienda solo, para que Francisco, su hijo y sus equipos de abogados sean los que de alguna forma se preocupen de todo este caso. Pero necesitamos la fortaleza del Estado. Francisco dijo algo en algún otro medio y ahora probablemente lo va a decir. Si el Estado no se preocupa por defender a este ciudadano, a Nelson Serrano, probablemente Nelson no va a salir y necesitamos ese apoyo. Francisco, ¿cuál es tu sensación de lo que se ha pedido y de todo este proceso que se ha vivido dentro del Estado ecuatoriano? Tres gobiernos. ¿Cuál es tu sensación y en qué punto estamos en este momento frente a lo que debe hacer el Estado ecuatoriano? Hemos hablado con bastantes personas dentro del gobierno actual y yo siento la sinceridad de las personas que están ahí, que se preocupan por mi padre, que quieren hacer algo, pero no lo hacen, no actúen. Hemos querido vernos con el presidente para poder demostrarle todas las evidencias para que él se sienta cómodo en tomar la posición de líder, como debería ser el liderazgo de él que necesitamos ahora. Entonces, mi posición es lo mismo que ha pasado con los otros gobiernos. Ha habido personas que nos han ayudado, pero que no han hecho lo debido. O sea, los otros países como España, Italia, Inglaterra, ellos se han metido sin parar. O sea, cualquier momento que le damos una excusa, ah, perdón, no tenemos tiempo ahorita, esperemos unas semanas. Ellos han dicho, no, hagamos esto ahora. Aquí está el caso, la persona es inocente, está sin su libertad, está muriéndose, le tienen ahí en este Estado. Hagamos algo ahorita. El proceso de transferencia de custodia, el proceso de pedir que la justicia se haga, todo eso está claro. Y estamos con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, realmente es una frustración profunda de mí, de mi padre, de mi familia, de pensar que, aunque nos digan por palabra, que nos apoyen, ¿por qué no actúen? Y no es que no tome en cuenta que hay bastantes cosas que el gobierno tiene que hacer actualmente dentro del Ecuador, pero estamos hablando de un caso en donde si tenemos una concentración de ciertas personas, se podría lograr esto rápidamente, de lo cual estamos hablando de un año, ya hemos pasado 20 años en esta lucha, rápidamente le califico como un año de poder hacer esta transferencia de custodia. Entonces, es frustrante. ¿Qué quiere decir transferencia de custodia? Es importante entender esto. A ver, esta es una figura que se basa en el convenio de Estrasburgo, en el convenio humanitario, para poder transferir de un país a otro prisioneros, gente que hubiera estado condenada y que esté por cumplirse condena, cerca de cumplirse condena, o con problemas de salud, por ejemplo, o por edad, ser transferidos a otros países por razones humanitarias y que puedan terminar sus condenas en sus respectivos países. Esto opera normalmente y ha funcionado, el Ecuador lo ha hecho, evidentemente, con personas, pero no en el caso de pena de muerte, eso lo hemos conversado ya con la gente de Cancillería. De ahí la importancia de la resentencia. Es tan importante la resentencia y este es el primer punto que nosotros queremos tocar, porque la resentencia, al momento de reducir la pena, te permite, por ejemplo, operar inmediatamente con ese convenio. Ha habido alguna excepción con algún caso en Italia, que inclusive operó con la pena de muerte y este es un tema que lo estamos conversando. Sin embargo, es decisivo que se le permita tener la audiencia de resentencia, tanto para esta posibilidad diplomática, para esta vía diplomática, como para la otra opción, que es el Recurso de Ares Federal, donde se presentarán todas las pruebas con las que ya contamos hoy para absolver a Nelson Cerro. Importante aclararle a las personas que están conectadas a esta conversación a través de las redes sociales, de visionarias, es que la resentencia consiste en que se reduzca la pena de muerte a cadena perpetua. Eso ya permitiría, por ejemplo, aplicar esta posibilidad de que Nelson Cerrano venga acá al país a terminar de pagar su sentencia y mientras se siguen evacuando otras instancias legales como el Aves Federal. Ahora, yo creo que el gobierno actual tiene en sus manos herramientas poderosas que quizás los gobiernos anteriores no tenían o no querían buscar o no lo encontraron, pero sobre la mesa y recogidos todo en el libro de Oscar Vela, Los Crímenes de Bartu, están una serie de pruebas que demuestran la inocencia de Nelson Cerrano, pruebas que tienen que ser puestas en medio de un juicio justo que le permitiría a él, primero, recuperar su buen nombre, resarcir ese derecho que tiene una persona a tener un buen nombre, a demostrar que siempre fue una persona de bien y segundo, a recuperar su libertad. Quisiera hablar de algunas de las tres, o sea, uno de los mitos que se derrumbó y con el que el gobierno actual ya no tiene que luchar es esto de que la justicia americana es perfecta y allá no pasa nada. No es uno, son cientos, más de mil quinientos casos de personas que han sido condenadas a pena de muerte y han demostrado su inocencia. Entonces, ¿qué dice el Estado ecuatoriano de esto? Tú que has tenido conversaciones con el canciller y con otras personas cercanas al presidente Lazo en este caso, ¿qué piensan de eso? Porque era un temor que tenían los gobiernos anteriores. Sí, este es un temor generalizado que parte de este prejuicio, de este estereotipo de que la justicia es perfecta en los Estados Unidos. Es el primer mito que se ha derrumbado, no por este caso, se ha derrumbado, como tú dices, por cientos de casos. El de Nelson es probablemente hoy día uno de los más emblemáticos. Hay 343 o 350 casos todavía pendientes en la Florida muy similares al de Nelson Serrano, con violaciones constitucionales, violaciones a los derechos humanos, violaciones al debido proceso. Eso es lo que pasa. Entonces, ese mito se derrumba simplemente porque en los Estados Unidos la Florida tiene el peor sistema judicial de todos, el más corrupto de todos, demostrado así como el más corrupto de todos. De hecho, el propio fiscal que actúa en este caso, John Agüero, que falleció también ya hace un tiempo, John Agüero, fue sancionado, juzgado por corrupto, por haber cometido actos de corrupción, no en el caso de Nelson, donde también los cometió seguramente, en otros casos. Y esta es la tónica de un sistema judicial que está viciado, como decimos nosotros. Un sistema judicial que no es imparcial, un sistema judicial que tiene una serie de vicios, pero sobre todo cuando se trata de personas o latinas o negras. Es decir, hay ahí un componente racial, xenófobo, como tú le quieras llamar, importantísimo. Y de ahí se deriva principalmente el caso que nosotros defendemos hoy, el de Nelson Serrano. Así es. Las cárceles de death row o de pena de muerte en los Estados Unidos están llenas de afro, personas afros, de latinos y de norteamericanos pobres. Esa es la realidad, que parecida a nuestra realidad de acá. Personas que no pueden, tampoco tienen ese, todo el dinero que se necesita para poder demostrar su inocencia en el momento en que se puede y que son víctimas de toda esta discriminación, corrupción y conveniencias políticas, porque aquí también juega la política en este tipo de casos al ser los fiscales elegidos por votación popular. Mientras más gente condenan a pena de muerte, más héroes son y la gente teóricamente más vota por ellos para que puedan acceder a ese puesto en el sistema judicial norteamericano. Quisiera hablar de las pruebas contundentes que se han encontrado y que son el arma principal que tiene el Estado ecuatoriano para ir y de frente con fuerza defender a este ecuatoriano en los Estados Unidos. Se hablaba de una teoría de que él llegó a esta fábrica, está acusado de la muerte de cuatro personas, que estas muertes se produjeron en una fábrica de la que era socio Nelson Serrano y se habría producido esto con dos armas, es decir, Nelson Serrano habría usado dos armas con sus dos manos al mismo tiempo las había usado para matar a cuatro personas casi con segundos de diferencia, pero en la realidad ya en la investigación ¿qué se encontró, Oscar? Bueno, a ver, esa es una de las pruebas contundentes, se encontró una tercera arma, un rifle calibre 30 que disparó dos tiros en la escena del crimen, dos tiros a una de las víctimas, a Frank Doso. Esos disparos, esos tiros, esas balas fueron reportadas en el informe forense en la autopsia, sin embargo, el momento que se pasó al juzgado el reporte final de esa autopsia eliminaron o desapareció el arma esta, el rifle calibre 30 y los dos disparos y se dijo que a las cuatro personas las ejecutaron con dos armas con doce disparos. Claro, para tratar de vender al jurado la idea de que era posible, era factible, verosímil que un solo hombre disparó casi simultáneamente dos armas. Digamos que tal vez en una película podría funcionar, pero tampoco te la tragarías por completo, era bastante inverosímil creer que una persona podía ejecutar casi simultáneamente con dos armas, una persona que no es ambidiestra y aunque lo fuera, un ambidiestro tampoco dispara con esa precisión con la que se hicieron los tiros con los que se asesinaron a esas personas. Pero con una tercera persona era imposible. Con una tercera arma. Pero con una tercera arma se acababa la teoría, se les caía la teoría como digo yo como castillo de naipes, porque ya no había forma de convencer a un jurado de que una persona disparó tres armas, tienes dos manos, no hay ninguna posibilidad de que ejecutes a cuatro personas con tres armas, no había esa posibilidad y por eso ocultaron esa arma. Y hoy es una de las pruebas contundentes con las que cuenta el equipo de abogados de Nelson. Claro, en la loca teoría que presentaron en este juicio decían que un hombre solo se presentó en un lugar y mató a cuatro personas sin ayuda de nadie, es decir, lo acusan a Nelson Serrano de ser el autor intelectual y material de los hechos, cuando además de esta prueba contundente que fue ocultada, se ocultó una tercera arma que desarmaba toda esta teoría, además se lo juzgó sin haber encontrado una sola prueba de ADN que él estuvo allí el día de los hechos, en el lugar de los hechos. Francisco, ¿cómo ha sido ir descubriendo todas estas nuevas pruebas? Es decir, desde el inicio de este caso, tú, pues creyendo firmemente en la inocencia de tu padre, presentaste algunas pruebas que decían no puede ser, no puede ser, no puede ser, para empezar que él estuvo en otra ciudad el día de los hechos, pero ¿cómo ha sido para ti, para tu familia, ir poniendo ya sobre la mesa que se vayan visibilizando pruebas como esta, contundentes, que hubo una tercera arma que fue ocultada? No hay entendimiento, desde el comienzo cuando le acusaron a mi padre, claro, cooperamos con todos, con todas las autoridades por años, dos años y medio antes que el caso se fue frío, pensando bien, somos inocentes, no va a pasar nada, pero después cuando le secuestraron de las calles de Quito era un golpe a la cabeza y decir, pero ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo puede a un hombre inocente que ya fue investigado le secuestren y ahora le detienen en la cárcel y le van a inculpar a estos asesinatos? Después viene al mismo juicio, llegamos ahí, se defendió de cierta manera, sentimos que las huellas digitales ya fueron demostrados que fueron, que realmente no hay cómo contar en eso, el testimonio de Álvaro Peñerrera también fue lo mismo, entonces pensamos que aquí ya mi padre sale libre y boom, le detiene de culpable y después le dan la pena de muerte. Después vienen las apelaciones y en estas apelaciones salta por lo menos el ADN encontrado en el guante y donde demuestra completamente que el ADN del guante no es de mi padre, pero que ese guante fue usado por el asesino o uno de los asesinos y pensamos ya, hasta el mismo abogado del gobernador de la Florida estaba conmigo presente en la Corte Suprema de la Florida y dijo, ya estamos, ya se libera mi padre, pero la Corte de la Florida se dio modos de decir no, aunque tengamos el ADN que tengamos esto, no te preocupes, digo, Iván se queda ahí, mi padre se queda ahí. Y después de descubrir de que ha habido no solamente la tercera arma, que hubo un testigo de que un mes después del crimen que ocurrió en diciembre de 97, nos estamos hablando en enero de 98, él habla y testifica, digo, en la entrevista a la policía él da los datos de un testigo que estuvo ahí, o sea, él dice, yo estuve con el grupo de asesinos que fue a matar a estas cuatro personas y dio detalles que se comprobaban con las evidencias forensicas que no eran públicas, o sea, solamente por estar ahí pudo él saber de todo lo que pasó y cómo pasó, y que ellos tuvieron esto y ocultaron esto, o sea, y después de que los propios abogados defensores que habíamos contratado originalmente tenían acceso a este testimonio y no hicieron nada, o sea, son una y otra y otra vez que nos agarran la alfombra debajo de los pies y lo tiran, o sea, ya, por lo menos para, por ejemplo, a mi mamá hasta le quita la fe de que la gravedad existe, o sea, que ella misma no se siente tranquila en pisar la tierra y así como nos afectó. Y es totalmente entendible porque ha sido un caso en donde ha habido más de una manipulación y realmente el momento en que se quiera demostrar todas las violaciones que ha habido en este caso no solo ocurren al inicio sino durante absolutamente todo el proceso y quisiera hablar sobre esta segunda prueba contundente que acaba de presentar Francisco y es que en este caso ocurren cosas increíbles la misma policía toma las versiones no de un testigo sino de dos personas que sabían exactamente lo que pasó y por qué ocurrió por qué ocurrieron esas muertes cuéntanos eso Ese es otro de los mitos que se derrumbe en este caso se habla de que se contaba con innumerables pruebas para condenar a Nelson Serrano falso a Nelson Serrano se lo condena con una sola prueba falsa con una sola prueba que es fraudulenta un boleto de estacionamiento con una media huella digital de él claramente implantada por el contrario tenían todas las otras pruebas por ejemplo el testimonio de una persona que dice en varias ocasiones a la policía cómo se cometieron los crímenes quiénes cometieron los crímenes con nombres y apellidos sicarios y quién ordenó que se cometan los crímenes el autor intelectual y por qué pero además da detalles increíbles que yo cuento en el libro y tú ya lo leíste Janet da detalles increíbles se atraparon dos embarques de droga en tales circunstancias en tales lugares en la Florida ¿quién era responsable de esos embarques de droga? una de las víctimas que parece que le estaba debiendo dinero precisamente por esos embarques de droga que atrapa la DEA le estaba debiendo dinero a este mafioso que ordena los crímenes todo eso se sabe se supo en su momento y desgraciadamente como decía Francisco lo supieron inclusive los abogados de Nelson cinco días antes de que empiece el juicio conocieron esta historia tenían acceso al testigo y no fueron no acudieron dejaron el tema allí el juicio de hecho yo le decía a Francisco alguna vez el juicio ni siquiera debía haber empezado no podía haber comenzado porque les acababan de descubrir una nueva prueba esta famosa prueba del testimonio eso se lo descubre lo descubre la fiscalía a los abogados de Nelson cinco días antes de que inicie el juicio en el año 2006 cuando tenía los testimonios desde el año 1998 tres testimonios al menos y esa es otra pero hay hay muchas otras versiones Janet hay John White la famosa identidad con la que Nelson supuestamente viaja de Tampa a Atlanta John White existe John White es una persona que voló en ese avión John White estuvo en un hotel de Tampa dos noches el dos y el tres el uno el dos y salió el tres de diciembre el día de los crímenes y se fue y se fue a Atlanta nadie le interrogó a John White nadie le ha buscado a John White nosotros hoy tenemos los documentos de John White el voucher del hotel el registro en el hotel cómo pagó el hotel y el vuelo ¿qué hace? no hay tal identidad de Nelson Serrano esta entre como tú dices muchas otras pruebas que hoy ya las tenemos ya contamos con ellas y que es parte del trabajo que se va a hacer en este momento para acotejar por ejemplo huellas digitales huellas de ADN etcétera con las personas que han sido señaladas en aquellos testimonios de la policía es decir en el fondo y en resumen este es un caso en donde en un principio se resumió a que había una pelea por una pérdida de dinero entre tres socios y que esa habría sido la causa la motivación para que Nelson Serrano vaya a la fábrica la noche del 3 de diciembre de 1997 y mate brutalmente a cuatro personas que teóricamente le habían robado un dinero la realidad de esto es que hubo ese robo de dinero pero fue por parte de una de las víctimas para pagar una deuda por un problema de tráfico de drogas ese es el fondo de este asunto esa es la verdad y eso explica al ser un problema de tráfico de drogas como tanta gente se corrompió en el camino y se encargó de violar absolutamente todos los derechos humanos judiciales procesales de un ecuatoriano en los Estados Unidos aquí en medio de todo esto hay hasta un secuestro que tienen que entenderlo los crímenes ocurrieron en 1997 hasta el 2001 Nelson Serrano colabora al no encontrar nada Nelson Serrano regresa al Ecuador se desesperan los involucrados los investigadores y los todos los los conchabados en este caso y lo que hacen es venir al Ecuador un policía y un fiscal y secuestrar a Nelson Serrano para regresarlo a los Estados Unidos sin un solo papel en su bolsillo sin pasaporte sin cédula sin absolutamente nada lo suben a un avión de American Airlines y se lo llevan a los Estados Unidos en donde le exponen a un juicio que ya estaba sentenciado desde el principio ya sabían que lo iban a condenar a pena de muerte por cuatro crímenes que no cometió quisiera un mensaje final de tu parte Francisco yo sé que la situación es difícil pero tú nunca has perdido la esperanza y eso a mí también me ha animado a seguir adelante investigando y siguiendo de cerca este caso y eso va a seguir sucediendo ahora somos más Francisco quisiera un mensaje de cierre de esta entrevista gracias sabes que es la fuerza y es lo que anima a la gente viene de mi padre si él puede quedarse en esta celda de dos metros por tres metros 19 años enfrentándose tanta tortura tanto dilema perdiendo su vista perdiendo su siéndose sordo estando en un estado físico de salud mala y empeorándose su fe es lo que le mantiene ese ejemplo que me da a mí me dice si él puede manejarse ahí si él puede mantenerse en la forma que se mantiene yo no tengo excusa de parar lo que yo tengo que hacer y por eso yo sigo yo les digo ahorita el mensaje final es al presidente no tienes que ayudar mi padre muere sin su ayuda yo sé que es la obligación del estado yo sé que es la obligación de su posición como presidente de defender a tus ciudadanos y a tu país y aquí te estoy pidiendo que lo guste que usted en este momento en este caso para revelar a las personas que usted toma la vida de mi padre como si fuera de su padre la vida de un ciudadano como hijo del Ecuador y que lo toma y lo haga hago de inmediato mi padre no va a durar mucho más y yo quiero que al final de esta historia tan mala esta pesadilla que por lo menos aunque sordo y ciego él llegue al Ecuador para estar con nosotros y a disfrutar por lo menos sus últimos días ahí el pedido de a usted señor presidente que haga algo de inmediato que sea el líder en esto y al final agradezco agradezco al pueblo cotidiano porque nos han apoyado los números de sus apoyantes sube todos los días de una forma fenomenal los mensajes que nos lleguen yo les hago llegar a mi padre sus oraciones más que todo escucha escucha yo sé y ayuda yo les agradezco a todos y a Janet a ti y a Oscar a usted también Ángeles de nuestra lucha gracias gracias Francisco me voy a quedar con ese emotivo y fuerte mensaje para el presidente Guillermo Lazo que sabemos que tiene miles de problemas miles de frentes aquí en el Ecuador los problemas no paran pero este es un caso en donde que va mucho más allá de salvar la vida de una persona va también en demostrar que este es un país que tiene derechos que tiene soberanía que tiene que ser respetada y que pues la justicia tiene que ser absolutamente para todos pensar en que una persona muere ilegalmente en nuestro país que sucede lo sé sucede todos los días es inaceptable pero igual y hasta más inaceptable es que un gobierno o una justicia de otro país asesine a un ecuatoriano sin tener las pruebas y habiendo confabulado todo para culparlo de cuatro crímenes que no cometió así que pues la decisión y la posibilidad de hacer algo está en sus manos señor presidente Lazo gracias a ti Oscar se nos va a dar el tiempo pero pues aquí estamos siempre a la orden para seguir de cerca la evolución de esta investigación que tú tan profesionalmente has llevado muchísimas gracias sabemos que contamos contigo como dice como dice Francisco uno de los ángeles que ayuda en este caso muchas gracias estamos ahí y gracias por levantar esta voz por ayudarnos a levantar esta voz felicitaciones por tu nuevo proyecto adelante con esto y nada esperamos la respuesta del gobierno y del presidente pronto gracias a todos los visionarios y visionarias por haberse conectado esta mañana los esperamos la próxima semana en donde vamos a seguir abordando temas de interés general de interés nacional los temas que realmente hacen que este mundo siga girando y también los que nos tienen preocupados todos los días es importante analizarlo con reflexión y eso es lo que buscamos en este espacio gracias y hasta la próxima semana chau chau ¡Suscríbete al canal!